hola amiguitos de youtube creo que soy mora pi 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 Esquibri, esquibri, esquibri ¿Qué me estás... Pinche esquibri tú, con cara fea ¿Qué me estás tratando tú de disparar? Estoy a fecar, respetame Estoy configurando, esquibri No me dejes configurar Espérate, lo mato ¡Hala madre! ¡No, el volumen! ¡Ah! Está tardando mil años ¡Ah! ¿Pero dónde están los esquibris? No estoy viendo a nadie Quiero matar es que... ¿Cómo te vas a llamar Gordis Gordis? Viene acá ¿Qué te pasa con mi nombre? No, 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 seriamente tuyo, boludo ¿Cómo te vas a llamar Gordis? ¡Quédate empujar! Pero... ¡Güey, soy una pelota! ¿Con Gordis Gordis? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¡Me están disparando Gordis Gordis! Soy una pelota de Gordis Gordis ¿Dónde estás, Gordis Gordis? Ven aquí, vamos a... Seriamente Ya déjame solo Uy, qué brazo te tienes, Gordis Gordis Uy, te lo sacaste De puro gimnasio Estoy hablando, es mi caso Ya déjame, por favor Son como parte de mi team A los que yo tengo que matar Son a los inodoros estos Pero... Mira, mira, estos Pero me sale uno de los de los 500 Literalmente como su novia No tienen porque no salen ¿Por qué estoy con Neymar? Neymar, ven aquí ¿Vas a matar a la gente con unas pataditas? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un video más de aquí De Robloce Y con Mora Y, bueno, con este Saku Saku está por ahí corriendo Pero lo que vamos a hacer aquí, chicos Es defender nuestra ciudad Nuestro toilet Nuestro... Este lugarcito que tiene 500 de vida Y tenemos que impedir que vengan Estas cosas que están por aquí Miren, miren Ellos están llegando rápidamente Ah, no, pero me dijeron Me dijeron por allí Que era mejor ponerlos en las esquinas Por ende, entonces Yo creo que podría poner uno por aquí Y a ver qué tal Ahí mi gala Me va a ayudar a poner los demás Por los otros lados Y nosotros, pues Hacemos esto para que lo pasen Y generar dinero Lo que ahorita nosotros tenemos Es solamente este Que es el Speakerman Pero Speakerman supongo que Nivel... Nivel bajito Ahí lo ponemos No tenemos dinero Ah, no, sí tenemos dinero Lo ponemos ahí En una esquinita Y estarán avanzando los esquives Ven, ahí están avanzando los esquives Y nosotros tenemos que derrotarlos Porque cada vez Va a ir aumentando más Los niveles Van a aumentar más Y más Y más Y más Y más Y más Y van Lo peor de todo es que van a Van a tratar de derrotarnos Acá Nuestra torre Que nada más tenemos 500 de vida Entonces Tenemos que impedir A que ellos pasen Vamos a ver Ahí están ya Bueno Este es el nivel fácil Ya los están derrotando Así que Así como el nivel fácil Yo creo que Mientras tanto Para que los derroten rápido Voy a poniéndonos ahí Una vez que ya va aumentando el nivel Yo creo que esto ya lo podemos mover Para otro lado ¿No? Lo que sí Sería Bueno Ya está upgradeado este Este falta upgradearlo No me dejo No me dejo upgradearlo ¿Por qué? Porque no es mío Ah Creo que no me dejo upgradearlo Porque no es mío Ok Entonces Upgradeo los míos Los que son de Micaela Que están aquí cerca También debería upgradearlos Mira Mira Ahí está Ya están pasando Creo que este de aquí Ya también No es mío Este de aquí Si lo puedo upgradear Ya no tenemos tanto dinero Pero ya están upgradeados Este de aquí Mira Ya está aumentando La Ya está aumentando La Lo fuerte que son los esquives Miren Cada vez están yendo más fuerte Y más fuerte los esquives Ven Ven que están aumentando Cada vez más fuerte Ahí está Ahí Ahora sí Ahora sí Y ya está Ahora sí están acabándose Pero que nosotros ya estamos logrando Hacer que no pasen Igual De igual forma Todavía falta que 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 lleguen más fuertes Ahorita no están tan fuertes Tenemos que soportar Aquí a la derecha se ve como Casi tres minutos Pero estamos haciendo Las cosas bien Yo creo Estos dos que están acá pegados No sé si está bien Que estén acá pegados Pero bueno Por el momento está bien Porque no pasan de ahí Cuando empiecen a pasar Porque créanme Que ya he probado uno Antes de esto Cuando empiecen a pasar Va a ser la cosa La cosa va a estar difícil Ahí va a ser complicada Pero por lo menos Ahorita no está Estamos Estamos bien Hay que guardar El dinerillo Que estamos generando No hay que poner acá Como locos Guardamos el dinerillo Para que luego Podamos ponerlos Por más lejos Porque vamos Vamos a necesitarlo Y así al menos Este Poder Ugradearlo Luego Miren Ahí los destrozan Ahí los dos En la esquina Oye Está eso bueno La idea de que hayan dos Entonces Yo puedo A ver Si lo vendo Me da todo el dinero Si Entonces si yo Pongo uno Acá Aquí Miren Y lo Upgradeo Ya ese mejor Ahí adentro Yo creo que está Mucho mejor ¿No? Porque he visto que Estos dos que están aquí Están haciendo muy Muy bien su trabajo Los dos están en nivel 2 Ahora Ese de aquí Yo lo vendería Y pondría otro por acá Y yo Que estos si o si van a tener que llegar por acá Y este lo vamos a upgradear Y pues este Lo que si también sería bueno Upgradearlo a otro nivel Entonces Este lo vamos a upgradear A nivel 3 Miren Este pega Ese pega re fuerte Ese pega re fuerte Ahí está Estamos generando dinero No hay que gastar Yo digo que dinero Para que Para que lo podamos upgradear A nivel 300 Miren ahí Lo verdadero es A nivel 300 Ahí está A nivel 300 Dale Dale Golpéalo Ahí está Miren Ahora sí Ahora Están saliendo las cosas mejor Miren Miren No pueden pasar Ahí está Ahí está Ven Ahora Estamos defendiendo mejor Estos están en nivel Esto sería bueno Que lo pongas en nivel 3 Ah Bueno Este ya es el nivel 3 Creo que ya lo están poniendo En nivel Mira Ese primero lo ha puesto En nivel 3 Acá Otro nivel 3 Ese de aquí Mira mira Mírame Mírame Pero aquí Es Ahí también está En nivel 3 Ok Ese de acá ¿Qué nivel está? Ahí se pone En nivel 3 El que está acá El que está acá Tengo plata ¿Cómo no? Ah Mi plata es tu plata No No En casa Bueno Yo sí puedo Adiós Me están robando ¿Cómo es posible? A ver Esos son tuyos Como son tuyos No puedo gradearlos Dios mío No pasa nada Lo gradeamos acá al máximo Ahí está Ahora los de Uy Miren Están re fuertes No pasan Ay Dios Se me cayó el internet Es increíble Ahí estaba Miren No pasan No pasan No pasan más Mira 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 cómo vienen Ay Está perfecto Ay Ahora sí Ven Ay Está increíble Ahora sí Ya no pasan Y creo Que viene la oleada Viene la oleada Ahorita más fuerte ¿No? Sí Mira Uy Mira los policías Esos policías Yo no podía Yo no podía hacer nada Ok ¿Qué te ríes? Voy a poner uno Yo aquí Aquí Y voy a poner otro Aquí Porque ya Estoy harta Y que te apoderes De todos los Los speakers Un gradeo este Un gradeo este Un gradeo este Uy Tengo mucho dinero Uy Soy mi horaria Ok Los tengo todos Ya en nivel 3 Espero que tú también Ok Ahora sí Es el nivel Ay mira Ni siquiera pasan de ahí Qué fácil Mira Qué nivel Y listo Creo que estamos ya En el último Sí La última oleada Vamos La última oleada Vamos a ver Si pueden hacer algo Contra nosotros Ahí está Miren Miren Uy Pasa tratando De hacer algo Y no lo logran Ponemos uno más Por aquí Ah ya no puedo poner más Ah es que bueno Todos los puse acá cerca A ver Estos puedo Ah que puedo quitar Uno Mira no necesité Poner a los que Estaban lejos Ah solo necesité Poner a los que Estaban por acá Miren pongo este Aquí Lo gradeo Listo A ver pongo otro Por aquí Lo gradeo Listo Y llenamos Y llenamos toda Esta zona Miren Uy Este Este es Fortísimo Este es Fortísimo A ver si lo destrozan Antes de llegar Lo destrozaron Antes de llegar Uy Este es más fuerte Todavía Trae a todos Trae a todos Trae a todos No pasó Pues sí Porque es el más fuerte Es el bus Junta tus Tus aparatitos Junta tus aparatitos Junta los tuyos Véndelos Y acércalos acá Véndelos Véndelos Pero véndelos Y pónlos acá No No me quiere hacer caso Chicos No me quiere hacer caso No Qué triste Mira Bueno Igual creo que aquí No llega el bus Creo que lo destruyen Lo destruyen acá Creo que sí Ahí está No No lo van a destruir Entonces yo voy a agarrar Aquí al mío Voy a venderlo Lo vendo Aquí está Pongo este aquí Nivel 3 Pongo otro por aquí Ese no era mío Pongo otro aquí Nivel 3 Ahí está Y el bus Creo que ha quedado Totalmente destruido Y lo ganamos Ganamos la última oleada Si no me equivoco Ya lo hicimos Verdad Y no puedo pasar el bus Uy el bus está bien fuerte Sí Parece que hemos ganado Lo completamos Ganamos este nivel Chicos Así que A ver Vamos a ver Si quiero Quiero ver si puedo comprar Más No sé Dónde puedo comprar A ver Bueno Este es el Que tengo acá Pero quisiera saber Dónde puedo comprar Otra unidad de estas ¿A dónde Dónde tengo que ir? Bueno Este es nivel difícil Creo que este es también Nivel difícil Miren Esto ya está más Ah Aquí Ok Aquí puedo comprar más Bueno Necesito Bueno El que tengo ahorita Es un Supuestamente un Speakerman ¿No? Miren Bueno No lo puedo ver Tengo una Camera woman Un car Speakerman Tengo un large Speakerman Un large TV man Y un secret Un secret Agente Un agente Secreto Ok Necesito 100 monedas Para un Me tocó Un raro ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo así? Ay Lo puedo Ok Ya tengo otro Chicos Ok Tenemos a otro Uno Tenemos un Speakerman Y tenemos un Large Speakerman Pero este vale más Pero tiene más potencia Si se dan cuenta Este tiene Daño 400 800 DPS Cooldown Y rango Más largo Ok chicos Tenemos Un gradiado Esto Y completamos El primer nivel Así que chicos Si quieren ver más videos Comencé No se olviden de dejar Su like Y suscribirse Para más Y bueno Eso es todo Adiós No se olviden de dejar